¡Hola amigos de Pio Deportes! Estamos con Manuel Guzmán. Manuel, 32 puntos, 11 rebotes y 4 bloqueos. Y esos bloqueos son los momentos buenos para el conjunto del Millón Jiren. Nada, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Trabajando duro últimamente todos los días y en los días de descanso. Y nada, seguir confiando en Dios y trabajando en nuestro equipo humildemente, hacer las cosas pequeñas para seguir ayudando a mi equipo a desarrollarse. Se posicionan cómodamente al paso de la clasificación, ahora con récord de 5 y 2. ¿Qué tiene Manuel Guzmán que decirnos al respecto? No, todavía no hay nada seguro, seguir trabajando porque tú sabes que cosas pequeñas pueden cambiar. Sigue desarrollando con jugadores y nada, confío en mis jugadores ahí como Samuelito, Samuel Lara, que sigue escuchando y haciendo las cosas pequeñas. El MVP, un nombre que está sonando mucho es Manuel Guzmán. ¿Qué tiene Manuel Guzmán que decirnos al respecto de que se le valore como jugador más valioso del torneo? No, darle gracias a todos ustedes que están haciendo su trabajo a dos meses, cada día, cada noche, viendo mi trabajo. Nada, excelente. Seguir confiando en Dios y seguir haciendo lo mejor para ayudar a mi equipo. Y la decisión la tomo a ustedes que ven todos los jugadores de Tornado Choneoche. Y gracias por considerar mi nombre en uno de esos. A pesar de que tienen el 5 y 2, ¿qué cosas tú consideras que debe de seguir mejorando el equipo? No, seguir trabajando duro, no confiarme en nada, seguir defendiendo, no desesperar ni hacer la pequeña cosa para seguir adelante. Manuel, una invitación a todos los fanáticos del baloncesto del distrito a que se den cita a apoyar este torneo. Nada, principalmente quiero mandarle saludos antes, con tu permiso, a mi esposa que está ahí tranquila viéndome, que no pudo venir y a mis hijos allá que rinden más que 100. Y nada, a la gente de aquí, Estefany Menaya, por cierto. A la gente de aquí, de nosotros, de nuestros heredores, este torneo está muy bueno. Toda la gente de los barrios, San Carlos, Hermilló, Mauricio Valle, Huella del Siglo. Todos esos equipos que están participando, para que vengan a apoyarnos. Que el equipo está bueno, el torneo está muy bueno y hay bastante seguridad para que vengan a traer a su familia para acá. Gracias Manuel por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes.